La próxima vez pondremos las vacunas. Está bien, muchas gracias. Que tenga un buen día. Buenos días, Murat. Gracias. Habla, ¿pasó algo? Desafortunadamente. ¿Oiku está bien? ¿Por qué estás aquí? Kandan no se trata de Oiku, es su padre. Murat, otra vez con lo mismo. Kandan, llegaron de noche al hospital con un hombre herido de bala, ¿lo sabías? Los dos estaban cubiertos de sangre y al hombre le dispararon con un arma. ¿En qué están? Murat, es un hospital. Personas con todo tipo de heridas llegan allá cada día. ¿Qué importa? Por favor, Kandan, ¿cómo que qué importa? Escucha, la oscura vida de Demir empezó a arrastrarnos a ti y a mí. Me tiene muy preocupado, ¿entiendes ahora? Murat. Kandan, por favor, escúchame por una vez. No me interrumpas tratando de proteger a ese tipo. Te lo pido, por favor. ¿Cómo sabemos que Demir no le disparó a ese hombre? Pero, ¿qué dices? ¿Por qué haría algo así, además? Semal es el donante de Oiku. Entiendo, pero ¿qué tal si ese hombre se retractó a última hora de ser donante y Demir perdió el control y le disparó? ¿No es posible? Claro que no. Kandan, ¿sabes que ese tipo no puede controlar su ira? Esos son delincuentes que estuvieron encerrados en prisión. ¿Qué haces tú con esa gente? Cada vez que lo pienso, siento que pierdo la cabeza. Y también está lo del hospital. Si un periodista o la presa se entera, es la ruina. Murat, ¿qué es lo que quieres de mí? Kandan, quiero que entres en razón. Ya no necesitas a ese tipo para cuidar a Oiku. Está bien, te casaste por conveniencia para sacarla del orfanato, pero ya lo conseguiste. ¿Qué esperas para divorciarte? Murat, pienso la estabilidad emocional de Oiku. ¿Y qué hay de tu estabilidad emocional? Kandan, escucha. No, vine aquí para incomodarte. Pero, por favor, recapacita. No perteneces a ese mundo. Solo lo hago porque me preocupas mucho. Solo intento prevenirte. Al menos, piénsalo, ¿sí? Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!